El apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de los más vulnerables, el fortalecimiento de la cadena de valor agrícola de los alimentos, con énfasis en la producción de frijol y la consolidación de las capacidades de las comunidades en el manejo de riesgos de desastres, como la intensa sequía que azota la zona oriental del país, son los objetivos del Programa Mundial de Alimentos que en varias provincias cubanas se implementa. Y que esta producción local de frijol pueda satisfacer las demandas en calidad y variedad de las redes de protección social. Dos cooperativas del municipio Granmense de Campechuela integran más fuerza femenina entre los asociados. Yo soy la esposa de un integrante de la CSS, yo no estaba vinculada todavía a la CSS, a partir de hoy empiezo ya a incorporarme y voy a ser asociada a la CSS. Habíamos tres nada más y desde que empezamos el proyecto con el PMA, habíamos 16 en la cooperativa Ahora Mujeres. Mientras, la llegada de equipos como parte del proyecto acelera los programas de desarrollo y les imprime mayor eficiencia. Pensamos en que en un futuro el municipio de Campechuela no tenga que importar frijol, sino que sencillamente además de sustituir importaciones, pues estaríamos brindándole a estas redes de protección social que es semi-internados, de primaria, círculos infantiles, casas de abuelos, hogares maternos, sistema de atención a la familia, un frijol de calidad y de la variedad que ellos quieren en términos de color que quieran consumir. Proyectos que van en busca de asegurar la alimentación sana de la población más vulnerable en zonas de difícil acceso desde sus propias potencialidades locales. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.